Bueno, continuamos en Economía para Todos. Vamos rápidamente a un comunicado que ha enviado el Ministerio de Economía y Finanzas sobre un proyecto emblemático para la región Arequipa. Se trata del proyecto Majes Iguas 2 y, par de párrafos, pero me parece importante destacarlo, han emitido opinión favorable a la Denda 13 justamente de este proyecto. Dice lo siguiente, el Ministerio de Economía y Finanzas emitió opinión favorable a la Denda 13 del proyecto Majes Iguas 2, según informó el ministro Waldo Mendoza, en una reunión virtual sostenida el día de hoy, justamente con el gobernador regional de Arequipa, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego Federico Tenorio y el director ejecutivo de Proinversión Rafael Ugaz. Bueno, de esta manera, dice el comunicado, se cumple una de las metas del gobierno de transición y emergencia que fue emitir la opinión favorable a la Denda 13, permitiendo, ¿qué significa en la práctica esto? ¿Qué hace la Denda 13? Permite de esta manera el reinicio de las obras de este megaproyecto que permitirá la irrigación de 38.500 hectáreas dedicadas a la agroexportación y generar miles de puestos de trabajo, incrementar evidentemente el Producto Bruto Interno en la región Arequipa y potenciar el desarrollo agrícola del país. Así que, una buena noticia porque se destraba este proyecto, este megaproyecto importantísimo, no solo para Arequipa, no solo para Arequipa, sino para todo el país. Pedro Castillo sostuvo que en un eventual gobierno suyo sería necesario descentralizar el Ministerio de Economía y Finanzas con el fin de redistribuir los recursos que se administran en favor de las poblaciones más alejadas del país. De igual manera, criticó la ejecución de gasto en el interior del país, por lo cual señaló que era necesario crear una Dirección General de Economía y señaló que visitará los lugares más alejados para ver de qué manera puede encaminar los presupuestos. Castillo aseguró que destinarán mayores recursos al sector agrario para lograr la segunda reforma agraria, por lo que solicitó el compromiso de los presidentes regionales y los alcaldes. Es una propuesta que ha despertado algo de polémica, de controversia, y de esto vamos a conversar en este momento con Carlos Casas, el economista Carlos Casas, decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico. Señor Casas, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Omar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. ¿Qué podemos entender por el hecho de descentralizar el Ministerio de Economía? ¿Qué puede implicar una descentralización del Ministerio de Economía? ¿Está centralizado en principio el MEF? A ver, aquí hay que tener en cuenta un poco cuál es el rol del Estado en la economía. Y, digamos, el Ministerio de Economía y Finanzas no es un ejecutor directo del gasto. Lo que hace es manejar las finanzas y para eso tiene que tener una visión nacional, maneja los ingresos y gastos y asigna el presupuesto. Entonces, de lo que hablamos de descentralizar el MEF, no tendría mucho sentido que la política fiscal esté descentralizada, en el sentido de que alguien decida gastar más o gastar menos en determinado departamento, porque eso generaría efectos contraproducentes para la estabilidad fiscal, que es una de las cosas que pretendemos mantener. Ahora, lo que sé que tener en cuenta es que si hay mayores presupuestos, eso depende de los sectores. Los sectores a través de, o sea, cuando me refiero a los sectores, hablo de educación, salud, de transportes, son los que asignan el presupuesto también a los gobiernos locales y regionales. Entonces, el hecho de que haya poca ejecución de los recursos, eso está asociado básicamente a una baja capacidad. Y ahí sí hay que dar asistencia técnica. Pero para esto hay que recordar que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene oficinas desconcentradas que se denominan los ConectaMEF. Y estos ConectaMEF justamente buscan brindar asistencia técnica, absorber dudas que pueda haber para la ejecución del gasto, para temas de inversión pública también. Y más bien lo que debería pensarse es que debería potenciarse el rol de estos ConectaMEF, esas oficinas desconcentradas. Porque, claro, lo que uno ve en la práctica es que muchos alcaldes se vienen a Lima a negociar proyectos, a negociar mayores presupuestos, pero eso no necesariamente responde a la lógica del MEF. Es una cuestión más de procedimientos, por un lado, y no tiene que ver mucho con la asignación de presupuesto. Quien determina cuánto es el presupuesto son las demandas que existen y que el Ministerio de Economía y Finanzas lo que tiene que hacer es asignar el presupuesto entre las distintas zonas del país. Y un tema adicional... Sí, por favor, Alcomar. Ahí había un punto interesante, porque es una realidad el ver a alcaldes justamente haciendo peregrinaciones a Lima, yendo a las oficinas del Ministerio de Economía, oyendo incluso, y hemos tenido y visto muchos problemas por eso, a buscar a congresistas que sirvan como una especie de intermediarios, casi casi de lobistas para el presupuesto en determinado, quizá un colegio, un puente, lo que fuera. Pero, ¿no podríamos mejorar esa relación entre autoridades? Sí, definitivamente. Y esto pasa, como menciono, por el rol de los Conectamef, que deberían ser, quizás, ser repensados y dar mayor apoyo para evitar justamente que un alcalde se pase mucho tiempo en Lima gestionando recursos. Y no solo en el MEF, repito, ¿no? Sino que, por ejemplo, hay un proyecto de un colegio, tienen que ir a una oficina del Ministerio de Educación, que se llama el PRONIET, y tienen que ver un montón de observaciones que pueden haber, de temas que a veces el Gobierno Nacional no cumple muy bien con su tarea porque puede estar cambiando las reglas permanentemente. Entonces, creo que atender a los alcaldes, atender a todas las autoridades en su zona, evitaría el desperdicio de tiempo. Y, por otro lado, un tema que quería mencionar también, Omar, el mayor porcentaje de la inversión pública se realiza por los niveles regionales y locales. Es decir, si hablamos del presupuesto de inversiones, el 65% del impuesto de las inversiones públicas ya está en manos de los gobiernos regionales y locales. En ese sentido, digamos que ya está hecha la descentralización de recursos, más bien en lo que hay que apoyar y en lo que hay que ser bastante insistentes y bastante creativos y darle mucho esfuerzo, es justamente ayudarlos a que gasten de una buena forma. No es gastar por gastar, sino gastar esos recursos que son bastante considerables de una manera eficaz y que responda a las necesidades de la población. Cuando uno ve, lamentablemente, los datos, lo que uno puede observar es que la ejecución de los gobiernos locales es baja, por ejemplo, en inversión pública. Y son las sobras que necesita la población. Entonces, en ese sentido, el presupuesto ya está descentralizado y hay otras cosas que no son descentralizables. Si alguien revisa la literatura, refería a lo que es descentralización, hay funciones que son descentralizables y otras que no. Y lamentablemente, el sistema de presupuesto, el sistema de tesorería, el sistema de inversión pública, el sistema de endeudamiento, etcétera, no puede descentralizarse porque responde a una lógica de política fiscal única que se tiene que manejar en beneficio de todo el país. Pero el presupuesto, obviamente, ya está descentralizado. Buena parte se gasta fuera de Lima y el tema pasa por ayudar a que esa ejecución del gasto sea mucho mejor. Y ahora, ¿cuán sencillo? Porque, tratando de entender la propuesta del señor Pedro Castillo, me queda claro que el tema de la política fiscal está bien que esté centralizado porque efectivamente, como usted bien señala, si no generaría un desorden, una serie de desequilibrios por el lado del dinero y de los recursos públicos. Pero siempre me he preguntado ¿cuán fácil es para un alcalde que recién se sienta, digamos, en su sillón municipal, el poder empujar todos estos proyectos de inversión? ¿Los sistemas son amigables? ¿El personal técnico de asesoría del MEF en estas regiones es el suficiente? ¿Desde el gobierno central se está monitoreando con detalle? Mira, esta región ha gastado solo el 30% de su presupuesto para inversión pública. ¿Necesita apoyo? Es decir, ¿hay ese nivel de comunicación, de diálogo? Sí, desde la Dirección General del Presupuesto Público existen equipos que hacen un monitoreo, ¿no? Y sobre todo en la época de la pandemia se reforzaron bastante para poder justamente agilizar el gasto y que el gasto llegue a la población. Pero coincido contigo en que todavía esa es la gente que está monitoreando desde Lima, digamos, ¿no? Pero lo que necesitamos son más operadores del MEF en los departamentos, en los distritos, que puedan ser una base y que puedan tener, digamos, capacidad de decisión, ¿no? Y eso creo que es bastante importante porque, claro, lo que tenemos aquí en el Perú como costumbre es tratar de venir a Lima y hablar hasta con el Presidente de la República para solucionar todo, ¿no? Y más bien, acá si tuviéramos una visión desconcentrada, que es distinto a descentralizada, porque esta es una política nacional, pero sí desconcentrada, que hay una respuesta desconcentrada en el territorio para que facilite las respuestas de dudas, de asistencia técnica y que sea un canal efectivo de comunicación con el MEF, creo que ahí sí hay un punto en el cual tenemos bastantes espacios de mejora, ¿no? Ahora, ¿y qué rol cumple la Contraloría? Se lo pregunto por este informe que salió el día de ayer donde la Contraloría advertía que había 3.052 obras paralizadas literalmente por casi 30.000 millones de soles, por una serie de problemas. ¿La Contraloría también está en ese acompañamiento? ¿Cumple un rol fundamental al momento de empujar estos proyectos de inversión? ¿Por qué tenemos tanta obra trabada, paralizada? Bueno, ahí la Contraloría, bueno, hace como su nombre indica, labor de control, ¿no? No necesariamente está metida en la ejecución. Eso corresponde a las unidades ejecutoras que son las municipalidades, los gobiernos regionales, las distintas oficinas, los ministerios y los ministerios, ¿no? Entonces, y hay obras paralizadas por algunas malas prácticas presupuestales que pueden realizar los gobiernos locales. Por ejemplo, puede haber muchas demandas de muchos grupos de la población y yo no tengo tanto presupuesto, entonces lo que puedo terminar haciendo es asistándoles un pequeño presupuesto para que la población se quede tranquila. ¿Pero eso qué significa? Que las obras se van a demorar mucho tiempo en realizarse y más bien no pasa por un tema de priorización. Es decir, hagamos pocas obras este año, pero hagámoslas rápido y hagámoslas bien y que sirvan efectivamente a la población y el siguiente año vamos a otras. Entonces, creo que hay un tema que va por ahí. Y el otro tema es, que quizás es más relevante, es todo el tema que está relacionado a lo referido a contrataciones y adquisiciones. A veces no se cuenta con el personal, con el capital humano necesario y esto significa que se paralicen procesos, se paralicen licitaciones y al final obras que ya están listas con expediente técnico, listas para empezar, se paran porque hay un montón de problemas en cuanto a la formulación de los procesos, uno, y dos, también por parte de los postores se empieza a ver una serie de trabas, de denuncias, etcétera, que termina generando esta parálisis de la inversión pública en donde hay dinero, pero no se gasta y la población no siente que ese dinero les esté llegando y beneficiando claramente. Perfecto, muchísimas gracias. Bastante claro, profesor Casas. Carlos Casas, decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, dándonos luces sobre esta propuesta del señor Pedro Castillo. Vamos a ver qué es lo que sucede en el gobierno justamente de Perú Libre. Una pausa, no se vayan, venimos con más.